Continuamos en Visto Bueno Radio. Pero la vez pasada no apareció ninguno. Digo, a mí me preocupó porque mi vida ha sido de cuestiones de comunicación. Y el de comunicación en un helicóptero es el último eslabón que existe. Porque te dicen los nombres y dicen... Y el de prensa de la Secretaría, ¿no? Y yo me incluyo porque el de prensa, si va en helicóptero, es una persona importante. Y que va porque trabaja para eso. ¿Y en los tres años se han muerto los dos? Y no ha deseado estar ahí. Él sí va por obligación. Entonces, a él no le van a permitir que cheque si el helicóptero está bien o no está bien. Él va a cuidar la relación con la prensa. Ahora, la pregunta en todo esto es... Vamos a suponer como válida la idea de un accidente. Ya sea o por la nubosidad, o por el choque, o porque el helicóptero no estaba en condiciones. Por lo que sea. La pregunta es... ¿Cuál es la probabilidad de que las aeronaves de un gobierno, particularmente en el Ministerio del Interior o la Secretaría de Gobernación, en el caso de México, caigan ocasionando la muerte de sus titulares en tres años? Pues, debe ser un en diez millones, ¿eh? Cuando la probabilidad te arrastra a esos números, Gerardo, yo creo que lo que cabe es... ¿Quién revisa las aeronaves? ¿Quién está a cargo de la seguridad? No sé a lo que me refiero. Sí, claro. Se supone que hubiera salido desde el hangar un día antes. Cuando el presidente dijo que el helicóptero fue resguardado por el Estado Mayor Presidencial, es más delicado que diga eso, porque... ¿Qué pasó? Que había estado en el hangar. ¿Sabes cómo destinen un helicóptero o un avión? Bueno, el secretario, su secretario particular o su... Su staff. Su staff, dice, el secretario va a salir mañana a tal hora. Necesitamos un avión o un helicóptero. Y le dicen, está disponible uno o no está disponible ninguno, vamos a buscarlo en otro lado. Esa es la forma. Yo nunca he oído que pregunten, ¿y está en buenas condiciones el helicóptero o el avión? No. Y de hecho se estuvo manejando. Pero eso no es culpa, eso no debe preguntarlo el que va a viajar. Digo, puede ser que lo pregunte, pero... ¿Deben estar los equipos? Oye, Luis, es helicóptero presidencial. Sí, son los TP. Son los Super Pumas, los Pumas. Qué grave para el país que el presidente ha entrepado en este tipo de aparatos, que no tienen más equipo, y que no tiene control, no tiene seguimiento, ni el ejército. Digo, la verdad es que yo creo que sí, sí... Yo siento que el presidente debe tener cierto equipo especial, ojalá que así sea. Pero el mensaje... Imagínate, este país donde los acuerdos son casi nulos, esta tragedia nos debe poner a reflexionar sobre la urgente necesidad, primero de que, por encima de críticas y de todo, como un hecho de seguridad nacional y por lo que representa el país, pues las aeronaves, la que usa el presidente es viejísima también, el avión, deben ser ya adecuados y modernizada, la flota aérea, pues para que no haya riesgos innecesarios. El problema pasado fue el piloto del avión del secretario de Gobernación. Ahora fue un militar con mucha experiencia. Vámonos a un problema mucho más macro. El país no ha invertido en la infraestructura. La infraestructura del país se está cayendo, y los costos, si no son exclusivamente políticos, el económico por mantener, por ejemplo, todo lo que sea abajo del piso, un político no le mete dinero porque no se ve. Y la infraestructura, por ejemplo, en el Estado de México, oye, ¿y sabes qué? Años y años y años, inundaciones, 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 y puro wiri-wiri de Luege, porque Luege quiere ser el jefe de gobierno. Oye, hay que invertir en infraestructura para evitar que esas inundaciones sigan existiendo. No se pueden sentar el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal a ver qué solución es lamentable lo que sucede año tras año. Y hoy, ya en todas las regiones, con una pequeña lluvia que caiga, ya se vino bajo un diluido. Y así la flota aérea es lo mismo. Y así la flota aérea... Pero fíjate, con la flota aérea, déjame decirte, ¿por qué es importante este tema? Porque políticamente es costoso renovar la flota aérea. Claro. ¿Estás de acuerdo? Cuando no pasa una exigencia renovada en el avión del presidente este sexenero, y no fue por el escándalo. Exactamente. Es un tema sensible en los medios. Y como te genera cosas políticos, bueno, pues entonces que vuelen casi con los aviones de Santos Dumont, ¿no? Ahí con las alitas de los hermanos Wright. Yo recuerdo que un día volando Miguel de la Madrid, con el gabinete en pleno, por Chiapas, se había un estruendo en el avión, se desplomó el avión, y a cien metros de la tierra, se fue en línea recta y aterrizó en el aeropuerto siguiente, no podía ir a lavarse. Siendo presidente, no lo leí, siendo presidente de Miguel de la Madrid. Y el avión del presidente, ese presidente, pues igual sirve, va a ir a un viaje al extranjero, se acuerdan que tres paradas, para llegar a Europa porque no alcanza el tanque de gasolina. No, tú escuchas tal cosa que dicen, el helicóptero es de doce plazas. Oye, pero viene el subsecretario y dice que le den un aventón, porque si no, no llega a tal reunión. Y ahí va. Y llega el... Aquí en Hidalgo jamás. El pasajero trece. Jamás vi que se subiera el completo, el cupo, siempre dos, tres espacios, obligadamente, sin llenar por seguridad. Aquí en Hidalgo. El helicóptero es de doce plazas, y siempre había dos, tres lugares que no se ocupaban por norma, ¿eh? Por seguridad. ¿Porque iba norma o por norma? Porque iba norma y se subió a tres lugares. Por el peso, por muchas cosas. Bueno, y pues iba yo junto a otro ahí, junto a otro, y decían, no, no suban a dos, ¿no? Pero la verdad es que sí, en Hidalgo, por ejemplo, mucha, mucho rango de seguridad en ese... Y son extraordinarios pilotos, ¿eh? Me consta. Por ejemplo, Alejandro Wong, el hijo, extraordinario piloto porque era muy precavido. El otro piloto que había... O sea, no arriesgaba, ¿vale? Ian, Ian Ford. Ian Ford, otro buen piloto. O sea, sí hay buenos... Sí hubo buenos pilotos. Hoy tengo entendido que hay... No, 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 llegaba de noche. Yo me acuerdo que estaba... Y llegaba el helicóptero en la noche. Bueno, pues en la noche, cuando llegaba el helicóptero, yo iba ahí también. ¡Hijo! Y la verdad es que... Bueno, y ven a atravesar en el edificio, aterrizaba el helicóptero en piso veinte frente al campo Marte, y la cola del helicóptero quedaba de fuera, al aire. Sí, claro. Porque era un cuadro y un triángulo muy chico. La cola del aire. Y ahí bajaban y subían, ¿verdad? Ya hablamos como en ellos, un día íbamos en el helicóptero y subieron a diez mil metros de altura, o pies, y de repente iba Roberto Pedraza, que en aquel tiempo creo que era secretario de Obras Públicas, o algo, y yo, y flamante coordinador de comunicación social, y yo le pregunto, porque a mí me dan miedo los helicópteros y los aviones, y le pregunto, oye, a esta distancia, lo que tú me estabas comentando, se lo comenté yo, y le digo, oye, aquí pasan ya los jets, ¿eh? ¿Y volteamos? Sí, Dios. Y está ahí, ¿eh? Y nosotros éramos una burbuja del tamaño de la nada. Como mosca. A diez mil, el aire, pies, no existes. Vas volando, y el aire te mueve el copio a la derecha, te lo mueve hacia la derecha o a la izquierda. El aire. No, no. No, pero bueno. Son las ocho de la noche con veintinueve minutos. Vamos a hacer una pausa, identificamos esta cena y regresamos con más de esta mesa de diálogo y análisis de visto bueno.